Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh Madre mía Supongo que era un salvapantallas Creo que esto es lo único que hay Vamos a hacer el chiste del chat Ya está Voy a mandar un aviso al Discord Para que los demás sepan que estoy transmitiendo Pues de esa manera avanzamos ¿Listos? Inicimos Es hora de suerte Averione Estoy Transmitiendo FC Mobile Averfores Averfores De esa manera iniciemos Averione Estoy transmitiendo FC Mobile A ver A ver A ver A ver Con música Con puntos Cosas más Vamos adelante Perfecto A ver FC Mobile Perfecto Ya está Ya está Estoy poniendo los sonidos Las cosas antes de lanzar Ya mando el aviso Perfecto Ahora sí Hola Bienvenido Afores ¿Cómo están? Espartanos Afores Espartanos Espantes ¿No sería espantos? Madre mía Hay que iniciar Con un horror Hasta el final Adelante 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 Si Ya está Español Contenido Clasificado Ya está Ya está ¿Listos? Avancemos Es hora De gira Por el Econor Hasta el final Ya Ya formate El celular Para que Vaya Más rápido Está Entrando Últimamente Leonardo Con el que Podemos jugar F En Free Fire Dice que Quiere jugar Free Fire No hay nadie más Con quien jugar Free Fire Pues Nadie Tiene Fortnite Y creo que Utilizaremos El Brings Light Para transmitir Así El Free Fire Y ahí está Solar Para ver Así me ganas For eso Ayer Fue una Rotunda Batalla Increíble Casi Casi Asombrosa Algo pasó Ahí está Suárez Iniciamos Es el poder De los dioses Suárez Además Estoy vendiendo Un jugador Vamos a ver Si ya lo compraron Ya lo compraron O algo pasó Perdí todo el dinero Del mundo Misterio Cerca Ahorita Vamos a ver Si funcionó O no funcionó Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Es hora de ir A por gloria Vamos guacho Tenemos que ansar Tenemos que ansar Que me cargue Ya está Listo 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 Debe verse bacán Recojamos Algo del 22 Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Que nos están regalando A ver Bueno hay más o menos Buenas cosas por aquí Perfecto Vamos a ir a poder La gloria Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que gola Se te metió Paola de guerrero Fueres Vamos adelante 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 Aunque yo creo que fue Gola Ah ojo Se vendió Se vendió Se vendió Se vendió Se vendió O creo que está Vendiendo otro jugador A ver Vamos a ver Ya se vendió Ya se vendió Es hora de su parte Miércoles Miércoles Perdí todo mi dinero Perdí todo mi dinero La mano Bueno Eso no era lo que quería Fueres Pero vamos adelante ¿Visos? Hoy día Compramos a Cristiano Ronaldo Espera Fueres Espera 172 millones 172 millones 172 185 millones Tengo 166 millones Fueres 166 millones Y vamos A ver Porque me faltaría Cambiarle los puntos De Cristiano Ronaldo Al otro Cristiano Ronaldo Y listo Y listo Y listo Porque tiene el level 20 Esto tiene el level 15 Entendimiento Entendimiento Refuerzo Refuerzo El de acá Ay madre mía Cuando tenga cámara Cuando tenga cámara Cuando tenga cámara 185 millones El de acá sería 185 millones Y tendría el de acá Faltan 20 millones 165 millones Vendiendo a Tengo para tener Roberto Carlos Madre mía Bien 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 Acá tengo Carlos Alberto Fueres Que lo venden Bien caro Hasta el momento Tenemos acá Compro Cristiano Ronaldo Mejorado A ver Este de acá Vale 35 millones ¿Alguien lo quiere? No Porque veo que Muchos lo pueden comprar Si muchos lo pueden comprar Madre mía Esto es una cosa de locos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Listo 2 Inicimos El primero de jugar es soldadero El segundo de jugar Es el lía Listo Fueres Hay que avanzar Me olvidé jugar la lía Espérate Ah ganábamos 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 Pero no me No ganábamos Sin que meta yo Mis goles Espérate Yo también necesito Meter mis goles Espérate Vamos a buscar Al que tiene Menos level Con el de acá Antes de batallar Fueres Antes de batallar Vamos a ver Si puedo meter mis goles Antes de avanzar Formatía de celular Para ver si funciona Más rápido Si es más veloz Si es que funciona El micrófono Con la aplicación de Twitch Y hasta el momento He hecho una transmisión anterior Y no funcionó Para nada ¿Listos? Literalmente Transmití Y no Apareció nada Literalmente No El micrófono se apagaba Por ende Mejor termito Por acá Nadie hasta el momento Encuentra alguna solución Factible De cómo solucionarlo Y esta va a ser La forma En cómo Haremos Las transmisiones ¿Listos? Avancemos ¿Qué? ¿Qué? Me olvidé que en este Hace Colazo Adelante con el Bien Bien Fores Bien Fores Bien Fores Perfecto Nombre 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 ¿Es en serio? ¿Tan afuera? ¿Tan malo? ¿Tan malo? ¿Tiro el quecho? Madre mía Golazo ¿Listos? 3 a 0 Bien 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 Vamos 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 Ahí saca Acá Ahí saca Acá Bien Saca Bien Saca Bien Saca Bien 5 a 0 Voy con mis 7 goles Golazo 6 a 0 Bien 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 Hola ¿Cómo estás Fores? Bienvenido Bienvenido Esparto Fores Yo no mando Solifores Por si acaso Si es que deseas jugar Tienes que seguirme Esas son las reglas Del canal Pues de esa manera Iniciamos Y nos vamos A la gloria Sí 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 Eso es falsedad No eres Seguidor Y no eres Suscriptor Porque no me han dado La visa Ojo La tapó La madre Corazel Sí Vamos Perfecto 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 Frank H2 H ¿Quién se ve con A ver Suscriptor Espérate Consultando Al Al sector seguro Espérate Ahí está Consultando El sector seguro Vamos a ver Si es cierto Aunque sospecho Mucho Que eso es falso No No es seguidor Ah Sí Es seguidor Ahorita es seguidor Juan Vio Majora Tosta 9.090 Muchas gracias Por ser Bienvenido Esparto Y pues de esta manera Avanzamos Fores Esto va por lista Y además Yo no mando Solifero Claro que sí Fores Te reviso la plantilla Pero recuerda Yo no mando Solifero Manda a la Soli Manda a la Soli Manda a la Soli Manda a la Soli En el directo Después de batallar Contra el Ian Se trae a revisar La plantilla Después de que mande a la Soli De esta manera Iniciemos Esta es la forma En la cual se hacen las cosas Aquí en el canal Para que sea más entretenido Y todos puedan jugar Y disfrutar Listo Listo Avanzamos Vamos adelante 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 Listo Iniciemos Le toca primero A Soli 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 Bueno Que también tiene El rango De De Lian Por ende Espérate ¿Quién tuvo ¿Quién tuvo La sorpresa? Se le regaló Ya Mira Digamos que Solo por hoy día Yo no busco Por eso Recuerda esto Yo no busco A nadie Esto es Es parte Es honor Y gloria Todo por Es parte Voy a ir a utilizar La plantilla Level 3 Voy a ir a plantilla Level 3 Para ver que tal Bien El entrenamiento Está bacán Vamos a avanzar ¿Listos? Iniciemos Mándame Soli Mándame Soli Yo no mando Soli ¿Qué? Arte Troche ¿Listos? Iniciemos 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 El Lian Explícale al Forrest Porque veo que no entiende nada Que él no busca Don Juan Mándale Soli Vamos adelante Y si no Lo manda El Lian De una vez Vamos Hay que iniciar Por eso Hay que ir A por el Luria ¿Listos? Hemos conocido Muchos campeones Eso casi no interesa De nada No literal Estoy muy sincero Aquí Eso no interesa De nada Lo importante Es Dar todo Por Sparta Meter más de 11 goles Y decir Con honor Hasta el final Y no salirse de una partida Solo por estar perdida Es darlo todo Al último ¿Y eso en qué le afecta Al Terrenator? Literal Ay madre mía Bueno Soldado ¿Vas a mandarla o no? Forrest Vamos adelante Hoy día es el planteamiento De la plantilla Level 3 Y falta mejorar a Modric Te planteo mejorar a Modric ¿Hola? Hola Forrest ¿Me escuchas? Está sordo Veo Veo que el Forrest Está sordo Algo le pasó Alguien le quitó Ya voy Ok Mándalas de una vez Y después le toca a Lian Qué arda troya Aló Aló Aquí Ahí Ahí es la que no te gusta Ahí es la que te no Te va a hacer Que son Chojos sin regates Y eso ¿A qué le afecta Al Terrenator? Es que era Lian Madre mía Vamos a ver A ver El equipo de Lian Dice que mejorado Vamos a ver ¡Ojo! No interesa Forrest Lo único que se Lo único que se va a Sparta Es darlo todo por Loria Pero no valen Tiros de centro Porque literalmente Eso es muy fácil De meter goles Es una forma Muy sencilla Mandé en telartena directo Por si acaso Siempre la llamamos Esto va por lista Forrest ¡Ojo! Tiene Kermaskelia Lo acaba de mejorar No mejoras a Rodrigo ¿Desde cuándo Forrest? Tiene a Rodrigo Sin mejorar No me parece Forrest Es decir Sin entrenar Pero ya me entendiste ¿No? Acaba de mejorar Mateo Está bien Ojo Mbappé está sin mejorar Acaba de tener Una nueva entrega Que es Mbappé Totalmente flipante Y asombroso Está increíble Saliba está sin entrenar Esta plantilla merece Un 7 punto No Un 8 punto 5 Un 8 punto 3 Algo por ahí Le falta entrenar Y reforzar Algunos jugadores Cambiar a Mendy Porque hay otros jugadores Aparte de Mendy Que tiene mejor L.I. Veremos los siguientes La puntuación para Elian Es 8 punto 5 Le falta entrenar Y reforzar Algunos jugadores De esta manera Avanzamos Y le mostramos A futuro Cuáles son los mejores L.I. Que existen actualmente En el juego Que ya han sido bajados Su precio Por ende puede comprarlos De una manera fácil Y sencilla ¿Cuáles son? El primero L.I. Que te puedes encontrar Es Cucurela El segundo Roberto Carlos El tercero Y mejor importante Sambriota ¿Por qué mencionas Esos tres? Porque estos son Los tres mejores Que puedes encontrar Y si no tienes Para ninguno de los tres Te digo Y te puedo asegurar Que Grimaldo Es la solución Y si no tienes Para ninguno de ellos El que más Es el que más Es económico El más rápido El más asombroso El más fácil Hernández Cualquier versión De Hernández Esos dos Funcionan muy bien Reverso no lo he visto En campo Pero hasta el momento Este Roberto Carlos Asombra Cualquier defensa Se lleva los dolones Nadie lo puede Batallar contra él Eso sí Si es que está mejorado En el rango azul Todos los jugadores Rango azul Protegen Completamente bien No hombre Soldader ¿Qué está pasando? Terrible Y no me estés conectado Soldader Que no me estés conectado Elian Mándala Elian Mándala Porque veo que Soldader Está trabado Algo le pasó Pues esto Mira Si te sucede Algo parecido Es Es lo que acabo de hacer Cerrar el juego Presionar otra vez Entrar Si es que te pasa Alguna forma De ello Tienes que hacer lo siguiente Salir del juego Cerrarlo Volver Ingresar Esperar unos segundos Verificar Si es que están Inconectados aún Y listo Y si te ha salido Alguna partida De alguna forma Ya enseñamos En transmisiones anteriores Que las soluciones son Hacer un entrenamiento De juego O Hacer un cara a cara Que se funciona muy factible Y rápido Es sencillo Pues de esa manera Iniciemos Y como explicamos al Juan Que después Del planteamiento Contra elian Vamos a revisar Su plantilla Y vamos Y calificación Es de 1 a 10 La calificación de 10 Se basa en Literalmente tener Entrenamiento de 30 Para todos sus jugadores Es decir Al level máximo Porque eso habilita Que todos los jugadores Estén en un punto Increíble Y además Nadie les puede Casi quitar el balón Estas estrategias Son casi majestuosas Son una estrategia Casi de titanes Nadie puede Hacerles frente Incluso se acercan Tanto al arco Que nadie les quita El balón Ok Fueras Ok Ahorita estamos Revisando Esperando Aceptada Ahora sí Esperamos un minuto Soledad Hermano ¿No le habrá funcionado La pregunta es Hoy día Hace el planteamiento Level 3 Vamos a ver si funciona Después le toca a Elian Y después De Elian Le toca revisar La plantilla del Forrest Y vamos a ver que tal Mejor dicho En la plantilla de Elian Después la reviso con esta Cuando la enfrento Claro que sí Forrest Por eso vamos a calificarla Después de la de Elian Que arda Troye Por eso va por Riste Mandente alerta en el directo Porque en el canal Sucede lo inesperado Hay nuevos emotes Del canal Por si acaso Y vamos con el Sí Vamos Ahorita enfrentamos Con Cristiano Ronaldo Vamos Forrest Vamos Forrest Muchas gracias Así avanzamos Recuerda compartir canal Y sobre todo Suscribirte Eso ayuda demasiado Y por cierto Los anuncios son Miércol Me olvidé Algo importante Espérate Ya está Si se siente lajeado El juego Pues te puede decir Aguántalo Hombre Sao Ojo 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 Salvada Salvadiña Viene Forrest Viene Neymar Neymar viene Viene Cristiano Ronaldo Se mete Modric Se mete Neymar 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 Viene Neymar En cara Neymar En cara Neymar En cara Neymar Viene Cristiano Ronaldo Viene Stor Nada Forrest Vamos Estaba un centímetro De pasar Viene Monumentes Viene Monumentes Viene Monumentes Se acerca Neymar Madre mía Yo soy Venezuela Yo soy Perú Forrest Que anda emocionado Hombre Vamos 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 Viene Forrest Tapadón Tapadón Míralo De que Forrest Que preguntaste Que preguntas Yo soy de Perú Y vos de Don Sos Que Ardatroche Yo tampoco Yo tampoco le metí Por eso estoy repitiendo Lo que estoy ahorita Diciendo Que soy de Perú Ojo 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 Canté Canté Parece Que preguntaste Forrest Que preguntaste Viene Dante Viene Dante Viene Dante Perfecto Viene Advincula Viene Advincula Viene Advincula Viene Ecedor Se acerca a Bardi Se acerca a Bardi Viene Cristiano Ronaldo Viene Forrest Viene Forrest Madre mía Parece Gulli Parece Gulli Parece Gulli Se le fue el balón Viene Larga distancia Viene Ecedor Vamos Uy 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 No hombre Vamos 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 Viene Advincula Viene Advincula Viene Advincula Viene Neymar Viene Neymar Viene Neymar Viene Neymar Viene Neymar Mira tanta cosa Mejor lo tiro Ay madre Gacito Viene Forrest Viene Forrest Viene Forrest Viene Sergio Ramo 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 Viene Muno Mendes Viene Muno Mendes Viene Neymar Viene Neymar Viene Neymar Viene Neymar Se acerca Forrest Se acerca Forrest Vamos 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 Buena pregunta Dependiendo Están grandes Como dijo Ante la duda La personalidad Terrible Jorés La personalidad te puedo decir que varía Según el tiempo Eso es confirmado por Muchos Bueno, muchos estudios Por ende, la personalidad cambia Pero su sonrisa perdura con el tiempo Jorés Por ende Así avanzamos Por ende, si te traen sus Sandías Estás en lo correcto Lo demás cuando están embarazadas Crece aún más Ojo, ojo Viene Fores Viene Fores Ojo, ojo, ojo Falta, dijo A los Sergio Ramos Por poco hoy no lo mata Hombre, le va a meter un patadón Dice Vamos guacho, vamos guacho Viene Modric Viene Imar Viene Imar Encara Imar Encara Imar Encara Imar Viene Imar Viene Imar Viene Imar Hola, madre, perfecto Viene Modric Viene Modric Al estilo de Modric Al estilo de Modric Viene Imar Olé, guacho Nada Acabo de fregar Acabo de fregar Viene Fores Viene Sergio Ramos Viene Sergio Ramos Viene el madre No, hombre No puede ser No puede ser No puede ser Viene Larry Sanzi Se mete, se mete, se mete Viene Fores Viene Fores Viene Fores Que se acerque Que se acerque Que lo defina Que lo mire Que lo mire Que lo mire, que lo mire, que lo mire, que lo mire La madre Hostia, qué golazo Qué golazo Y nos da Klish Ahora sí aparece acá Y aparece Harry Maguire El cambio perfecto para el avance ¿Listos? Iniciamos Bien, Madri, bien, Madri, bien, Madri Viene Mar, viene Mar, viene Mar, viene Madri Y fuera, vamos No, hombre, qué demonios, qué pasó ahí Se fregó el tiro Chocó, no me acuerdo con qué chocó, pero vamos No, hombre, no, hombre Campbell, me está fregando la vida, vamos Campbell, 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 Campbell Le está apareciendo, Campbell, le está apareciendo Campbell, le está apareciendo, viene, advíncula, corre, advíncula, corre, advíncula Corre, advíncula, corre, advíncula Viene Fores, viene Fores, viene Fores Se acerca, se acerca, viene Muno Mendes, viene Muno Mendes Viene Muno Mendes, viene Muno Mendes Viene Muno Mendes, fuera Qué golazo Entran los cambios, entran los cambios, entran los cambios Madre mía, mira cómo entra, mira cómo entra Se aferró a todo, vino de Klish Kalece Desafortunadamente no Claro que sí, Fores Las cariñosas cuentan demasiado Resistencia única Más de dos horas Solución, hacer ejercicio Viene Kaká, viene Kaká, se acerca Kaká, se acerca Kaká Viene Fores, viene Fores Viene Cedor, viene Cedor, viene Cedor, viene Cedor Viene Cedor La madre, ojo, Casito Un poquito menos de fuerza, ya funciona el golazo Muy Fores Algunas están buenísimas Ojo, viene Mawar, viene Harry Mawar, viene Harry Mawar, viene Harry Mawar Viene Dante, se encará Dante, se encará Dante, se encará Dante, se encará Dante Viene Cristiano Ronaldo, viene Muno Mendes Perfecto Madre mía, aparece, aparece, rayo Rayo, aparece, rayo Viene Kaká, la madre con Ganté Aparece Yo tengo 21, ¿y vos cuánto tenés? ¿Qué es Gartatro, ya? Viene Harry Mawar, viene Harry Mawar, viene Harry Mawar Se aparece Ojo, 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 pasa No hombre, mira por dónde pasa Mira por dónde pasó Pasó Daglish, Fores Daglish ha pasado La defensa casi lo logra Después de 3.000 años No hombre, Fores Lo único que te puedo decir es Protección Protección Es la clave para todo Hombre, Fores Un golazo increíble en el último segundo Vamos, 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 vamos Terrible, terrible ¿Cuál es el comentario de Harry? Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos Espérate La pregunta es Preview Ah, sí, se lo veo acá Ok, ahorita revisamos el equipo de Lian Y después revisamos el equipo del Fores Y así nos vamos a la Ilonia ¿Listos? Así, iniciamos Es hora de Sparta A ver, equipo de Lian Buena, buena Soldado, lo hiciste increíble ¿Dónde está la de Lian? Madre mía Recuerden, en sábados y domingos Hay eliminación Pues de esta forma Iniciamos Primera batalla Derrotada Cuatro de Glitch Increíble Parece todo asombroso Ah, sí Único Eh Siguen en los mismos Ojo Acaba de fichar Sculperberg Pero sin entrenamiento Y refuerzo Por ende Ha bajado su Puntaje de 8.5 A 8.2 Madre mía Lo que hace ¿Quién es ese? No, hombre Míralo 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 Vamos Ahorita calificamos La plantación del otro Forest 102 de GRL ¿Cuántos entrenamientos tendrá? Hemos visto otros De 105 O 103 de GRL Por ende No es sorprendente Ojo Tiene a Petit Level 25 Tiene a Messi Level 30 Tiene a Ronaldo Level 30 Cristiano Ronaldo Level 30 Neymar Level 30 Eder Militado Level 25 Call of Valley 26 Muñoz Level 30 Hernández Level 25 Mamar de Xavi Esta puntuación Casi es perfecta Tiene 9.9 Porque le falta Entrenar Y reforzar No, espérate 9.8 Le falta Entrenar Y reforzar Algunos jugadores Ya hemos visto Una puntuación De 10 Literalmente Porque el Forest Se compró todo Y estaba en Level Premium Level 30 Todos 40 De 10 De 10 Está bien Vamos a ver Qué tal Ahorita Te tengo que ver Lía Y nada Ahorita Estamos utilizando La plantilla Level 3 De esta manera Estamos Adelante Creo que Molera No lo debe vender Vendió Molera Recoldé Dinero Pero ¿A qué costo? ¿A qué costo? Por eso A ver Calculando Tiro De esta posición Entra Pase En medio Pase Izquierda Derecha En medio Entra Pasa Ingreso Gol Ya está Tengo un plan de Vamos adelante ¿Listos? Avancemos Vamos a ver Si funciona Adelante Adelante Pasa 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 Ingresa Tiro Vamos adelante ¿Listos? Adelante 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 Hay que avanzar Hay que tener cuidado Con el Ian El Ian tiene las tácticas De 3 Viene Imar Viene Imar Viene Vardy Viene Imar Viene Imar Viene Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Ronaldo Ay madre Ya se cayó Ya se cayó Que va a cobrar Falta Vamos Viene Sedor Viene Sedor Viene Sedor Viene Sedor Viene Sedor Viene Sedor ¿Qué pasó Forrest? Calificación de 9.9 Está bien Forrest ¡Uy la madre! ¿Qué pasó Juan Costa? Después del Ian Vardy Si deseas jugar Pues de esa manera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojo Uy madre Uy madre Hola Eduardo ¿Cómo estás? Bienvenido Espartano Hola Eduviano ¿Cómo estás? Eduviano Bienvenido ¿Qué ha? ¿Qué ha Forrest? Es temprano Forrest ¿Qué ha redoré? Estoy transmitiendo Con el Priestknife Pero si se ve lag Avisa Forrest Porque literalmente Esta aplicación Me da raro Igualmente se va a dejar así Porque literalmente No hay solución Para los demás Ojo Ojo Falta Falta Nombre Ponte atrás Ponte atrás Ponte atrás No te pones ahí Tapadón Tégale ese con el Sí Míralo Bien guacho Bien guacho Bien guacho Lo tapó Lo tapó Lo tapó Ya revisé tu plantilla Forrest Funtación de 9.9 Le falta entrenamiento Y refuerza algunos jugadores Ojo Ahí alguien fuera de tu casa Pues pon Hazlo como el Mi pobre angelito Pero revisa Si es tu familiar Y si no Literal Si es que es algo parecido Pues solo Pon corriente Pero eso sí Asegúrate de que no Soyan tus familiares Porque madre mía Forrest Viene Modric Viene Modric Viene Modric Viene Modric Perfecto La madre Le empujó Le empujó Le empujó Vamos 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 Guacho Guacho Corre Guacho Corre Viene 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 Modric Viene Nombre Casi Casi Viene 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 Vamos Es en serio Casi esto lo hace Vos adelante Vos adelante Vos adelante Vos adelante Vos adelante ¿Listos? Que ir a por Loria Viene Modric Viene Modric Encarga Modric Encarga Modric Encarga Modric Encarga Modric Encarga Modric Viene Crizar Rondo Viene Crizar Rondo Viene Crizar Rondo Viene Crizar Rondo Viene Ay madre Ay madre mía No puede ser cierto Toma Jejeje Este es el generador Poniendo roja Pongo Cagajos Pongo Guadimaría Lo tiraron Lo tiraron Lo tiraron Y falta Ya está cobrando Penales Ojo bien Fore Ojo bien Ale guacho Vamos Nombre Ya le debimos Pasa Al amigo Que demonio Tapadón Tapadón Y lo tiré Y de mala gana Lo acabo de tirar Vamos a darle Forest ¿Listos? Viene La restancia Viene Perfecto Funciona 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 Viene 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 Ay la madre Funciona mal Funciona mal Mi táctica Fue la madre Bien Cristiano Ronaldo Le quitó el balón Perfecto Bien El Forest Viene 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 Vardy 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 de miércoles Selectivo Vamos Se le fue Se le fue Bien Vamos Vardy No sé qué pasó Con Vardy Que no quiso hacer El regate El regate más histórico De la historia Vamos Perfecto Bien 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 Ojo 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 Pese a mi ceja Mira que este no se deja Nombre Otra vez Se apagó Viene Monumente Viene Monumente Corre Monumente Corre Monumente Corre Monumente Corre Monumente Corre Monumente Corre Monumente Tírate No hombre Mbappé aparece Forest Mbappé con el 7 Eso es terrible Forest Que pase Forest Que pase 3 a 0 Viene Viene Perfecto Viene 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 Madre Madre Mía Adelante Adelante Viene Carabaskele Viene Carabaskele Se acerca Se acerca Perfecto No Para allá No Si es para Derecha Es para Derecha No hombre Esta viene Carabaskele Ahorita viene Carabaskele Ahorita viene Carabaskele Ahorita viene Carabaskele Ahorita viene Carabaskele Viene Carabaskele Viene Carabaskele Golazo De Forest De Rodrigo Vamos Con el Si Hombre 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 Vamos Viene Viene Varde Viene Varde Viene En cara Madre Viene Animar Viene Animar La madre Se choca Animar Se choca Animar Pue la madre Dante Lo tira Hay Rojas Hasta de rojo Está de rojo Todo roja No hombre Hasta que se pasó El lance El árbitro Madre mía Todo rojas No No lo estoy Revisando Por eso ¿Qué ha pasado? Ese es nuevo En el canal No he visto Ni madre Ya le toca Al nuevo ¿Deseas jugar El nuevo O no? Habla Que no sé Ni que Estás enviando Porque no lo sé De acá ¿Qué le estás Enviando? ¿Qué le estás Haciendo ver? Terrible Manda Fores Manda Fores ¿Vas a jugar O no? Habla Vamos Elía Manda aviso Que estoy transmitiendo De esta manera Hemos aguantado Su ladr ¿Qué más podemos Aguantar? ¿Pero qué está ¿Qué está mandando? Espérate ¿Qué está mandando? Espérate A ver ¿Qué está mandando? Realizando el Twitch No me sale No me sale Follow me nada más Mira Si te encanta Eso Pues Acá somos Espartano Fores ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está Tanto le gusta Yo digo Yo mando Teitas No hombre Está bien Si mandabas Si mandabas Andías Perfecto Pero no Mandó eso Y encima le dice Que le gustan Pues acá somos Espartanos Fores Somos Espartanos Somos Heteros Con honor Hasta el final Tenemos Todo Por Por Lleluya ¿Listos? Así Iniciamos Exacto Acá Es el Sí Vamos Hay que avanzar Espérate Que si Algo Aní Espérate Manda Soli Yo no mando Soli Que harta Espérate Ya hemos visto Varios campeones Pero hay Uno Había uno En el canal Que era campeón De acá De esto De cara Versus cara Era campeón De esto Espérate Acá teníamos Uno Un seguidor Que tenía Acá de perfil De cara Versus cara Y el de perfil De ataque Enfrentado Era el mejor De todos No sé si te acuerdas Que era el que tenía Más rango Acá en el canal Era una cosa De locos El forest Te enfrentabas A él Y era destructo Era No hombre Terrible Temible Para todos Derrotaba Cualquiera Bueno Así avanzamos De esta manera Nos iremos A la gloria A ver A ver Si no Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Ni mando partida Mándala 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 ¿Quién desea jugar? Eduardo Yo no mando Soli a nadie Eso ya Regla del canal Papá Solo 6 rangos Le metió 2 asistencias Madre mía ¿Compro? ¿Que sea un mejorado? ¿O? Compro un porco Si es seguidor Pero ese con el Que juego en el play Solo que no El forest no recuerda Que no es No Yo que Forest Yo nunca mando Soli Ese ya Ese ya es un Reglamento del canal Yo no mando Sol a nadie Porque esto es Es parte Cúmprame Este defensa Este defensa Mejor Lo tengo Ahí Ya está Un portero Hace falta Un portero Madre mía Ay Creo que no Debe vender A Muslera Por eso Si Eduardo Me ha seguido Hace 4 meses Es Es con Coronel Amar Así como En el canal Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho A ver ¿Quién puede vender? ¿A netbed? Todos quieren netbed Así mejorado 23 millones Acabo 38 millones Perfecto Me sale rentable Lo vendo A 38 millones Lo vendo Lo vendo En el rango azul Y ya está Porque 20 millones Por este No jale No pero si Tengo en el rango verde Fuera de acá A ver ¿Quién podría vender? ¿A quién podría vender? ¿A quién podría vender? Poder comprar Este Dante Y venderlo Vendo El Dante Acá Lo vendería A 10 millones Estamos a un paso De comprar Cristiano Ronaldo 167 millones 167 millones Me falta un millón Me falta un millón Me falta un millón Me falta un millón Me voy a comprar Cristiano Ronaldo Mejorado Después lo voy a mejorar Más Y Ese es el Un millón Un millón Un millón 400 Vendido Cobraskelia Vendido Estoy vendiendo Alín 430 Perfecto Confirmado Me vendía muy barato En muslera Madre mía Perfecto Ya está Estoy vendiendo Espera un momento Acá sí que lo vendo Bien A buen precio Ahora sí tendré El millón Perfecto Para comprarme Cristiano Ronaldo Mejorado Ahora ahí está Vamos adelante 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 Listo Inicimos Es hora de Esparta Tendría A Cristiano Ronaldo Pero ya No tendría Dinero Para nada más ¿Compro Cristiano Ronaldo? Me he comprado Por ti No debí comprar Ese molde Porque tenía Ese de razón Pero lo vendí Ay madre mía A ver 186 millones Me falta un millón No me faltan Dos millones Acaban de Acaban de subir Precio Uy A mí me alcanza Para Chris En rojo No quiero quedarme Sin blandilla Ojo Este ya no es Seguidor ¿Qué es esto? Mandó 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 Este foro No es seguidor Espérate un momento Está mandando Partida Está mandando Partida Está mandando Partida Pero ya no es Seguidor Se lo avisó ¿Dónde te manda Este? De esta manera Inicimos Adelante Ya lo vi Vamos a iniciar Qué harta Te dije Para que juegues Estaba mandando Tondera y media Ay Fores 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 ¿Qué hiciste? Adelante 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 A ver Revisamos Plantilla Eduardo Elían mandando Servicio ¿No? Vamos a revisar Plantilla Eduardo Tiene Tiene Xiuming Tiene Ronaldo Tiene Malin Tiene Gerrard Tiene Álvarez Tiene Ramírez Tiene Skolver Tiene Salida Tiene Alan Tiene Randes Y Tiene Mandersar Increíble Voy a atacar con la estrategia peruana La estrategia peruana Será empleada ahorita Vamos a ver Si puede hacer algo Con la estrategia peruana Vamos a ver Fores Plantilla peruana Activa Es hora de Esparte Mándala Mándala Fores Mándala 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 A ver Vestuario Ahorita vamos a cambiar Ahorita vas a ver Fores Vas a ver Que esto es Esparte A ver Ahorita debería poner Un logotipo nuevo Setontriones No Zunkran tampoco El de la liga tampoco El de Capitán Guerrero Si Me suena mejor O Guerrero 8 Guerrero 8 No es el Siu Con el 7 Pero Así estamos bien Juan Costa Fores No eres seguidor No puedes jugar Esa regla principal Además estás baneado Tantas partidas Estás mandando este Se te avisó Aunque siempre en el canal Damos tres oportunidades Hasta que escribiste Que te gusta eso Y te dije No me refueres No eres sector Acá somos héteros De esa manera Inicimos Adelante con el Siu Vamos Hay que ganar Ojo Vamos adelante 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 De Son Jumin De Son Jumin De Marén Puedo comprarme un Leí normal Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Viene Son Jumin Viene Son Jumin Viene Álvarez Viene Álvarez Viene Álvarez Viene Ronaldo Viene Tapea Viene Joshua Viene Joshua Viene Joshua Bien fuera Bien fuera Uy casi Hombre Hombre Viene Malen Viene Malen Viene Malen Viene Malen Bueno Estuvo increíble Mbappé Solo que le quité Un poco el pelotón Y después nada más Ojo No 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 Madre mía Choqué con mi propio jugador Este es increíble Este es asombroso Madre mía Viene Tapea Perfecto Ojo No hombre Bueno y el de Schorzferer Está increíble El de Schorzferer Está asombroso Acá mira Era no hacer eso Era tirarse nomás Y quitar el balón Viene Ford Viene Ford Viene Ford Viene Ford Viene Rizanz Viene Tapea Viene Tapea Viene Tapea Viene Ford Viene Guerrero Viene Guerrero Madre mía Madre mía Ojo Guardando Faltas Voy Patia No hombre El internet de miércoles Se está ayudando Viene Ford Viene Ford Viene Ford Viene Ford Viene Ford Viene Rizanz Viene Ganes No hombre Vamos Se queda Se queda Se queda Vamos Viene Ford Viene Ford Ay madre Se va Se va Se va Se va Vamos 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 Viene Trauco Viene Trauco Viene Joyor Ojo No hombre Mira cómo se va Mira cómo se va Se va el balón Corre Víncula Corre Víncula Vino Real Es la muerte Vamos adelante con él Sí Fórez Viene Rizanz Viene Rizanz Bien Defendía Bien Fórez Vamos Bien 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 Patean Hombre Vamos Despierta Gafira Vamos Se queda Vamos Hombre Esta aplicación De miércoles Se queda Todo Vamos Adelante 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 Hostias Demonios ¿Cómo miércoles Se quedó? Vamos 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 Aquí Quiere adelante Quiere adelante Quiere adelante Viene Sembrano Viene Sembrano Viene Sembrano ¿Por qué cuando tengo el balón recién en internet se quiere ir? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué miércoles! ¡Funciona la feira! ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Qué está haciendo? ¡Vamos! Que mi micrófono en la otra aplicación no quiere funcionar. ¡Terrible! ¡Viene Forrest! ¡Viene Forrest! ¡Viene Forrest! ¡Viene Forrest! ¡Viene Tapia! ¡Viene Tapia! ¡Viene la licencia! ¡Viene la licencia! ¡Viene la licencia! ¡Viene la licencia! ¡Perfecto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cobrando falta! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Qué demonios! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? La pregunta de los dioses están muertos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hambra no lo logró de quitar el balón! ¡Que no cobre penal! ¡Madre mía! ¡Vual a la madre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡P whilst! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Vamos! Increíble, increíble, asombroso Vamos, adelante, 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 Malegro Vamos, vamos, vamos Hay que avanzar, hay que avanzar Vamos, guacho, vamos, guacho Ay, no hombre, se fue el peón Dale, dale Hostia Vamos, adelante, 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 ¿listos? Demonio, vamos, no hombre, se cambió Adelante, guacho, adelante, adelante, vamos Viene Forrest, viene Forrest, viene Forrest Todavía en real, no sé, en real está el loco crew Tapadón, tapadón, vamos Al menos uno Darle, guacho, darle, darle, darle ¡Qué golazo, Forrest! Con saliva, madre mía Asombroso, Forrest, asombroso, míralo Vamos, guacho, 3 a 0 Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, dice Vamos, 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 vamos Coshover de 101, no hombre, Forrest, increíble Preguntes, espérate un momento Ay, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Buena, 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 buena Yo la ando comprando para después cuando suba de precio venderla Increíble La madre, ¿cómo no se va a quedar? Tamano, con este cuyo ¿Ha visto cuántas invitaciones de este? Con la madre Tamano, ¿es en serio? ¿Cómo? ¿Dónde se puede bloquear? ¿Dónde, Elian? Elian, ¿dónde se puede? Elian, ¿dónde se puede, Forrest? Si es que se puede, dice, no hombre Increíble, sería No me más aleaciones, me da 72 mensajes Con razón se está quedando, pues, mira Mira, 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 mira Hombre Ráfico de juego olvidado Atención al cliente, comentarios Gracias a la tienda Atención al cliente Disculpe, diplomado caballero, dice Ayuda de Necesitas más ayudas, sí Mira, mira, en directo Estoy mirando, pero me están viendo como 70 mensajes Vamos a ver, están viendo bastante Están viendo Varias invitaciones Vamos a ver qué responde a la IA Este es el mejor ayudador de todo el mundo Para que vean que no sirve Hola, ¿entendristos? Hombre, qué demonios, ¿eh? Ojo Pero si le revisamos la plantilla Mira, será el escándalo, Iriz Eso estoy haciendo Elinar 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 Pero antes solo te enviaban una Porque ahora Porque ahora me van a mover bastante Este perfil Este es de ver liga No dice bloquear Dice esto, bueno Y la flechita ¿Cómo se reporta? Primera vez me pasa esto, ¿eh? En el canal al menos Ya me ha ido el perfil No me sale nada Este es del este El historial ¿Cuál cosa? No, hombre Dele al acoso Para el nombre ¿Cómo? Pues esto me da para atrás No, hombre Inteligente Somos inteligentes Madre mía Madre mía Pero cierre eso Su plantilla Está bien 9.9 Es su estrategia A la para la A ver ¿Cómo la para la A para la ¿Dónde? No hay De la última ¿Qué última? Última es de perfil de liga Este es de liga El nombre Ya presioné en el nombre El nombre me manda para atrás Acá dice perfil El nombre está en megáfono ¿Qué megáfono? ¿No están viendo el directo? ¿Alguien está viendo el directo? Ah Ah, esto Ya está Claro que sí, Fueres Pobrecitos Le van a quitar su cuenta Pero se tendrá mensaje Espérate No se me ha gustado 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 Hombre, fue pero tanto Ya hemos revisado su plantilla No, Fueres No es eso Alguien que le explique al Fueres Oscar, lo que acaba de suceder Es algo bien sencillo Entró al directo Le rezando la plantilla Estaban viendo imágenes raras Después se le dijo en el canal Que no enviara Sigue enviando Dijo que le gusta archivos Y por ende Eliminación concreta del canal Para evitar cualquier cosa Es lo que se hizo Porque somos espartanos Somos heteros No, ese es el mismo Mira, mira ¿No estás viendo? Es el mismo Puso que le gustaban las Las De eso Y yo le puse Nombre, Fueres Acá somos espartanos Y todo Vótalo, vótalo Yo dije Nombre, perfecto Eliminamos Sí, Fueres Creo que sí Por eso enviaba Fueras fotos Y yo decía que no Estaba enviando fotos De tetas Sí, pero no Estaba enviando una tontería No, Fueres No está bien Un espartano Es un espartano Acá solo somos espartanos Somos heteros Con honor Hasta el final Mandó 75 Solicitudes Fueres Por eso estamos ahorita Eliminen 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 Primera vez que me pasa esto Siendo sincero Esto es más raro Que el Esto es bien sospechoso Primera vez que pasa en el canal Solo enviaron Si te acuerdas Lo más raro que nos enviaron antes Eran Videos Videos Digo Links raros No sé si te acuerdas Pero eran Links Perturbadores Pero eso es de antiguo Por eso es el Eliminen Aunque pueden enviar Links Porque los links Eran una cosa De loco Fores ¿Quién le sigue mandando? Entonces vamos a lanzar Bueno, bueno Porque si bajamos Abajo Mea Fuuu Sigamos abajo Mea Fuuu Creo que si mandan Sol Mandan partida Dejame que FD Ya pararon Creo Mira Creo que ya pararon Porque no pueden entrar Más en el buzón Lo peor de todo Es que no me sale Aquí al eliminar Pum Rechazar Si fuera Se había Hasta la madre Nos quedamos Hasta que A ese A ese A ese A ese lo reporté Porque en Birling Hasta que Miércoles Puedo decir De una manera Muy sencilla Que Que Para rodar Cabezas Costaban barato Encima Esos si Estaban locos Estaban mal Por eso Se evitó Poner links Acá en el canal Porque Después de ese Miércoles Nos freamos Yo me quedé Medio Medio como Que miércoles Ha pasado Hasta que tanto Mejor Mejor evito Que manden links Lo sé Elian Lo sé A ver Alguien que mande partida Mientras tanto Que estoy presionando Rechazar A ver Póngale nitro Póngale nitro Si le estoy presionando A ver Vamos por unir nitro Rechazar 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 Aceptar Rechazar Aceptar Rechazar Aceptar Rechazar Aceptar Rechazar Aceptar 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 Rechazar Aceptar 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 Vamos Vamos Fuerza 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 Nitro Ya está Ya está Ya nos faltan dos Ya nos faltan dos Ya nos faltan dos Ya nos faltan dos Ya está el fin Mandó 75 en un momento Y se nos jugó bien feo el directo Oscar le mandó perfecto Ya está Aquí le toca jugar esa real ¿Real juegas o no? Después si no está real le toca al Forest Después le toca a Oscar ¿Vamos a mandar real o no? Después le toca a Oscar y así avanzamos Hoy día es planteamiento level 3 Contra Eduardo jugó con la plantilla level 1 Y pues Forest la destruyó De una manera sobrenatural Ya sabes como contamos 3, 2, 1 1 y medio, 1 y 2 cuartos Y Asombroso, 0 ¡Abelante con él! ¡Sí! ¡Vamos! Hay que ganar Estoy comprando, está bien caro Está 169 millones Y estoy como ¡Madre mía! Pues está bien caro Voy a vender a este Cristiano Ronaldo Para tener algo Madre mía 141 no está Mira Mira, mira, mira Para que veas Para que veas No está 141 Porque yo estoy comprando el más caro Mira, 141 no está Está bien caro Está bien caro El Cristiano Ronaldo Por 500 Por 500 Por 500 Condenado Por 500 Espérate ¿Cuánto me falta para el 72? Falta poco Espérate Me faltan 73 3 3 millones 3 millones Espérate 30 millones 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Espérate ¿Puedo vender a quién? A ver ¿Puedo vender a quién? Bardi, Zambrano, Sergi Busquets Galece Galece, Herrero Gulli Gulli Puedo venderlo Puedo vender a Gulli Puedo vender A ver, ¿a quién puedo vender? Puedo vender a Gulli Puedo vender a Bueno, tengo más jugadores Vamos a avanzar ¿Listos? Hay que ir a por gloria Mejor es el de los Sots ¿Seguros? ¿Es en serio? Ya empezó de nuevo Aceptemos Después en el partido Y encima Se huea Soldader Iba a decir Real De miércoles Pero ¿Por qué lo envías muy tarde? Ya te Ah, ya mandó 3 Realmente Fue muy Muy loco Real Mándala rápido Se volvió loco Madre mía A ver Según yo Es a presionar acá Presionamos aquí Presionamos acá Presionamos acá Acuboso Real de miércoles Dale De una vez Vamos Guacho Limando yo A ver Solo mandé uno Está bugueado ¿Es en serio? A ver Espérate Aunque es raro A ver A ver Salí Ahí Madre mía La fría ¿Es en serio? ¿Es en serio?